Oye, de nuevo, ¿bailamos? Maestro Ben, yo soy el mereño, Ricardo Miguel. Yo no cambio mi país, por ningún país del mundo, ni que me regalen todo. Yo no cambio mi bandera, por ninguna otra bandera, ciudadano de ella soy. Me siento muy orgulloso, de nacer dominicano, y no me cambio por nada. No hay manera de decirlo, no sé ni cómo expresarlo, es mi tierra la más cara. Dominicana, tierra sagrada, tierra que Dios a mí me regaló. No hay manera de decirlo. Durante mi país siquiera porque no me ante nadie. ¡Gracias!